Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que va un poquito más con la práctica, es un tema poco abordado en virtud de que obviamente tiene que ver con cuándo no llevar un asunto laboral y eso pues obviamente te lo da la práctica y por eso el día de hoy quiero comentarles tres supuestos por los cuales no deben de tomar ese asunto. A veces cuando somos nuevos en el litigio pues obviamente queremos agarrar todos los asuntos que nos llegan, sin embargo estos tres supuestos es importante que lo tomen en cuenta cuando son nuevos en el litigio. Pero antes de iniciar con este video los invito a que vean la siguiente cápsula. Colegas que forman parte de este canal, quiero mencionarles que ahora podrán ser parte de las membresías que tenemos para ustedes. Hemos diseñado tres niveles, la primera la hemos llamado Membresía Comunidad, esta tiene un costo de 39 pesos mensuales y funciona como apoyo para el canal para seguir generando mejor contenido. La segunda es la Membresía Digital por un costo de 299 pesos mensuales, esta les permitirá gozar de formatos descargables, así como menciones en videos y acceso anticipado a los mismos. Y por último hemos llamado Membresía Just Laboris por un costo de 599 pesos mensuales, en la que se incluye asesoría laboral, cupón a cursos laborales, acompañamiento en litigio laboral y lo más importante, comisión por referencia. Si desean ser parte, solo deben ingresar al botón de unirse y elegir la que más se adapte a sus necesidades. Bueno y como bien les comenté, en este video vamos a tocar esos temas prácticos. El primer supuesto que yo les puedo recomendar que no lleven ese asunto laboral tiene que ver cuando el actor es desconfiado y cuestiona cada paso que das. Eso es importante que ustedes lo empiecen a detectar porque ya les he dicho a lo largo de este video que lo más importante es que los trabajadores en este caso, que son los que acuden con nosotros, confíen plenamente en su abogado y también al respecto para saber si un abogado es bueno, ya por aquí les dejé un video de cómo elegir abogado. Pero ahora bien, ya que llega con ustedes un cliente y empiezan a tomar datos, empiezan a firmar cartas poder, van a presentar la demanda y si ustedes empiezan a detectar que este trabajador cuestiona todo, oye Lick, ¿por qué se va a hacer de esta manera? Oye Lick, ¿pero por qué te voy a firmar esto? Oye Lick, pero en esta cuestión dice, en este sentido, entonces empieza a desconfiar primero de tu trabajo y segundo de todo lo que tiene que firmar. Entonces, ¿eso por qué les digo que es un cliente que no deben de tomar? Bueno, porque al final del día a cada audiencia que acudas, cada paso que des, él no va a estar conforme y por ende van a surgir desacuerdos. Está bien que los trabajadores pregunten sobre el procedimiento, pero de eso a que cuestionen cada paso que das, eso es fundamental para poder llevar una relación buena entre el trabajador, entre el cliente y el abogado. Entonces, si este trabajador cuestiona cada paso que das, te recomiendo que no lo puedas llevar, además de que obviamente constantemente va a buscar asesoría con otros abogados. Entonces, suele pasar que en virtud de que es desconfiado y no confía en tu trabajo, obviamente va a estar cuestionando a otros abogados sobre cómo se tiene que llevar el procedimiento y van a surgir desacuerdos. Entonces, el primer supuesto, si es desconfiado y no confía en tu trabajo, no debes de llevar a ese cliente. El segundo tiene que ver con cuando tú puedes detectar que llega este cliente, revisa su juicio y ya ha revocado a muchos abogados. Entonces, claramente, desde que llega un tipo de cliente en ese sentido, puedes darte cuenta que nunca va a estar conforme con cómo es que se litiga su juicio. Entonces, te recomiendo que cuando ha revocado a diversos abogados, no lleves a ese cliente, no solo porque demuestra que nunca va a estar conforme con el trabajo de los abogados, sino además, pues obviamente este juicio ya tiene distintos planteamientos, desde el que hizo la demanda, desde el que compareció a audiencia, quién va a ofrecer pruebas. Entonces, cuando un juicio ya está muy, por así decirlo, muy tocado y sabemos que hay distintos planteamientos, pues obviamente te recomiendo que no lleves ese tipo de asuntos, además de que claramente van a surgir desacuerdos con este trabajador y obviamente cualquier circunstancia que no le guste o no le parezca, obviamente te van a revocar. Si son nuevos en el litigio, les recomiendo que no lleven esos asuntos en los que se han revocado a diferentes abogados. Y el último que tiene que ver con cuando un juicio laboral ya está avanzado. ¿Por qué les digo que estos juicios no los recomiendo, este tipo de clientes no los recomiendo que lo lleven? Bueno, tiene que ver mucho, primero por ética profesional, porque obviamente si un abogado ya se ha aventado a llevar la demanda, pero además a comparecer, pero a ofrecer pruebas, entonces por ética profesional es un trabajo que ya ha desarrollado un abogado y muchos clientes que llegan conmigo y me dicen, oye, es que quiero revocar. Lo primero que siempre les he dicho a lo largo de mi video es confiar en su abogado, no por el hecho de que una fecha esté lejana o cualquier circunstancia en ese sentido ya lo quieran revocar. Entonces cuando a mí me llegan en ese sentido, la verdad, por ética profesional, por el trabajo del abogado y el respeto que yo tengo para todos ellos, obviamente no tomo esos juicios. Y además, más allá de eso, podría decir yo que existen casos de excepción. No he dicho que nunca he revocado, porque en mi opinión existen casos de excepción. ¿Cuáles son esos casos de excepción? Obviamente, si cuando el cliente llega y tú puedes revisar el escrito inicial de demanda y te das cuenta que tiene muchas, a lo mejor el abogado que lo hizo no es un abogado laboralista o tiene muchas omisiones al plantear su demanda y tú puedes, obviamente eso está perjudicando al trabajador, y tú puedes modificar ese hecho porque tú tienes especialista. Entonces creo que en eso sí es posible revocar, porque al final del día por quien tenemos que ver son por los trabajadores. Si está mal el planteamiento de la demanda, si el abogado no es especialista en materia laboral, sí podrías revocar al abogado. Pero si ya hizo su chamba el abogado de todo el procedimiento, entonces por ética profesional, no llevar esos juicios. Y bueno, me gustaría que me dejaran en comentarios cuáles son sus opiniones al respecto, qué tipo de clientes han tenido, si ustedes conocen algún otro criterio por el cual no llevar a no aceptar un juicio laboral, o si ustedes son trabajadores y están en algunos de estos supuestos, pues también déjenme en comentarios qué opinan. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo, espero que les sirva este video. No olviden suscribirse al canal, formar parte de nuestras memoria o de nuestra Academia de Derecho Laboral. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!